Hola El corazón El de la rumba soy yo Oh Te pego en vos Pa' alegrar el corazón El de la rumba soy yo Oh Báilame Hey Oh Tanta como se menea Oh Me viola pa' que me ría Oh Oh En la guitarra los problemas Oh Me viola la brinilla Zumba Música 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 Soy yo. Te tengo en voz para alegrarte el corazón. Te tengo en voz para que te vayas. Báilame. Me gusta como que me veas. Te voy a dar para que te vayas. Te voy a dar otro juego. Zumba. 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 Dice música. Zumba. Pom, 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 pom. Con mi gistana vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Ay, cómo te gusta ronear. Oye, gistana, mamá, baila y después vemos qué va a pasar. Hasta que llegue la madrugada. Te traigo en voz para alegrarte el corazón. El de la rumba soy yo. El de la rumba soy yo. Te traigo en voz para alegrarte el corazón. El de la rumba soy yo. Oh báilame. Oh báilame. O báilame. Oh báilame. Me dicen que te trata mal, que te la pasa recordándote Cuando éramos felices y cuando para mí no